¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh, no! ¿En serio? Regreso de... Iba a ser un chiste súper racista, pero mejor no. ¿Por qué no? Porque está molestido. Yo sé que con Carlos y con Lamiro hubiese dicho ahí. A los cuatro vientos. Mira, los trocos son increíbles. Mira, más guiontes. Oh, no sé qué crack es esto. No precisamente, ¿no? ¿Qué es esto? Aquamarina, increíble. Alta ejemplo. Bueno, voy a buscar. Qué ojo. No sé. Me distece con lo de los duendes. Sí, viene para acá. Si yo voy a ir también. Ahí está con Dillo. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? En la casa. Vamos a matar a los duendes. Vamos. Ah, voy. Depende. Ahí, ¿cuántas de peso no tengo? 35. Ah, te esperamos, amigo. Mira, de hecho, puedo hacer así. Esta arma sí es buena para estos monos. Ahí cae un músico como yo. No, el músico. ¿También hay? ¿Pero es espectacular? Sí. Hace que los monos te encuentren. No sé qué hacen. Mete bufos, supongo. También como yo. No más que él es más inútil que yo porque no ataca. Mira, madera. Madera rara. ¿Este sirve para el acero? ¿Para qué sirve? Aparte hay como madera, obviamente. Tico de acero, what? Ya después de tocar el tambor es el que decías. El tambor, sí, sí. Oh, hay armas de bardo. Oh, con 20 me puedo hacer un arma. Que hace 22 años ahí normal. Uh, uh, uh. Y una citarra. Ah, mira, me pides para citarra, ok. Una cimitarra, ¿no? No. Chicarcas. No, otra vez. No ves que me enviaron las de estas ciencias. No, Chicarcas. Tenías que ser Chicarcas, eh. Ah, yo ya puedo hacer el arma, a ver. Quiero probarla. Una citarra más a mi colegio. Mira, puedo hacer el ukulele. Jajaja. Jajaja. Mira el ukulele. Al ukulele. Al ukulele. Todo el arma que lo quiero hacer. Yo necesito el tejocote. No necesito el arcane arma fabricator por acá. No, otra vez, Chicarcas. Jajaja. 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 No tiene mucho rango, pero... No rebota. Y atraviesa. Así que no hay. Jajaja. La sisma que me salió con menos daño, pero bueno. Jajaja. 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 No... ... Jajaja. No, no, no. No, no. ¿Qué más? ¿לים más? De bleaster. En magari hace 그냥 se está yendo. Jajajaja. Jajaja. Fui rápido. Jajaja. En esta hoe. Fui rápido. Imaginación de vida Buah, chaval ¿Dark hate? ¿Qué es esto? ¿Cuál? Dark gate Ah, no sé ¿Dark gate? ¿Puertas puertas? Bueno, no puertas en aquí, pero algo por eso ¡Pórase, güey! ¡Como en la entrada! ¡Puertas! ¡Ay! ¡Es este! ¡Es un portal! ¿Qué pedo? ¡Destrózalo, gato! ¡Destrózalo! ¡Joder! ¡Fluris! 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 ¡Au! ¡Ah, perro! ¿Ya estamos en stream? ¡Sí! Desde hace rato Desde que se los dé ¡No me ha visto! ¡Sí! ¡Te dije! ¡Sí! ¡Avisamos! ¡Bueno, ya que he visto! Y ahora a buscar al duende ¡Ah, cierto! ¿Qué me parece? ¡Ya me voy a chistar un otro arma más tuya! ¡Oh, sí! Me dieron... ¡Esto, mira! ¡Eso, te digo! ¡Es un teleport! ¡Es un teleport! ¡Es un teleport! ¡No me dieron nada! ¡Creo! ¡Ya no lo puedo usar! ¡Qué pedo! Es que tiene que ser de este a este Con eso, o sea ¿Puedo poner uno aquí? No No, ¿entonces cómo lo uso? ¡Ah, ya! De donde estoy Es donde quiero ir, mira ¿Este? ¡Ah, no! ¡Es mi arma! Mmm, bien Sí, mira, mira A ver, se sale ¡Ah, no! La volví a tirar ¡Eh! ¡Se va! Espérame, ahorita veo Si la puedo usar bien Es... Así, a ver Estoy aquí, ¿no? De panas Y ya la puse ahí La uso ¡Wow! Nada más se puede utilizar una vez Y la tengo que volver a poner ¡Uh! ¡Eh, mira! Lo tomo atachigo ¡Ah, corazón! Gracias, Dick Sí, sí, gracias Te vengo a poner ¡Oye! ¡Mi arma! Creo que la tiré Otra vez ¡Uno más! ¡Uno más se! ¡Ah, que ya no se! Ahí está Ahí te tiro un corazón más ¡Ah! Gracias ¡Thank yous! ¡Tienete! ¡Yay! ¡Ay, mi güey! Ah, si te voy a hacer la cuestión esta ¿Sí? ¿La invasión de dónde? De... Como que quedan algunos de los cerrados ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Porque sigo escuchando la música Ah, ya no A ver Necesito la cuestión de éxito Y... 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 Pero... Ay, no ¿Dónde está? Necesito diamante Sí, ¿no? ¿Un diamante? ¿Hay diamante? Acá hay diamante ¿No está la que... Por lo que podemos mejorar las armas? No, hay que encontrar al duende Y ahí podemos conseguir Ok, acá está Esta es otra cuestión Y ahora A conseguir un chingamatal de... Esto Ah, solamente puedo conseguir uno Increíble Espera ¿Cuánto costaba hacer esto? Ah, necesito un con... Necesito un confres Cierto, cierto, cierto ¿Conflicks? Confres O sea, para hacer weas del... ¿Cómo se llama esta cuestión? Del Magic Torch Necesito confres Chucha Ok, esto es conflicks Necesito... ¿Hay confres? ¿O debería tener que grafitar el confres? Ok, compres Dos O sea, voy a tener que grafitar Increíble ¿Me voy a agarrar el hierro? ¿Tú lo que hay? ¡Uy! ¡Bing, bing, bing! ¡Pingüino! Bien ¿Pingüinillo? ¡Pingüinillo! ¡Estrapego, no! ¡Pues el link de las tramas! ¡Épico! ¡Ahora, Halloween! ¡Todo bien hecho! ¡Todo bien hecho! ¡ geto! ¡Estoy marvlar y ¡todo bien hecho! ¡Bus... ¡Ahora, musi! Gracias por ver el video.